Más información www.mesmerism.com Se hacen los cancheros con vos, vos le tenés que decir, si vos la tenés que arreglar, y son los salames barbos. Si, si te ponés a pensar. Pero viste, hay que champearlas así. Donde nosotros caminamos estos pibes no duran dos días. No, si es la matanza esto, no duran cinco minutos. No te decís. Si van bien buenos son. Y acá se hacen los grandes señores, boludo. No, si me arrancó, boludo. Y si son unos forros, te desprecian, boludo. No, no, no me refiero a eso, pero digo... No, no me importa que no me paguen, pero les hago más en la canta, boludo. No, pero no pasa por ahí el tema, me refiero al trato. El trato que tienen con la gente, y cómo piensan la vida, y cómo ven la cuestión. Sí, sí, ahí te lo juro.